Por supuesto que participo desde, obviamente, mi percepción. Y respecto a este cuatro, yo siento que el trabajo es para sintonizar netamente con lo que significa todo el proceso Tierra, todo lo que es nuestra propia conciencia, nuestro propio equilibrio, como el mismo cuatro lo presenta, sentirnos en comunión con este planeta que nos cobija, con los demás seres que en él habitan, con los elementos que nosotros somos, aire, tierra, fuego, agua. Y desde ese punto de vista para mí era un día de sintonizar con estas energías entrantes, pero hacia adentro. Entonces yo no le encontraba mucho sentido hoy día a la meditación mundial para extender paz cuando es hacia adentro. Mañana, desde que hoy día yo puedo hacer todo mi trabajo hacia adentro, sintonizo hacia adentro y mañana si quiero y todos los días que quedan voy y... expando la paz de la que yo estoy viviendo, mi propio proceso. Yo sentía que esa meditación el día de hoy nos iba a distraer un poco de la real sintonización de un día 4, 4, 4. Que por lo demás es un proceso que yo les había comentado, que comenzamos el día 1 de abril con las entradas de lo que es la energía dragón, comenzando el inicio de un ciclo de 260 días de trabajo profundo, y donde este mes tenemos el 4 como fecha importante, el 23 y el 29. El 23 es un día bastante simbólico porque es el día de Saint Jordi, que es el día que Jordi derrota el dragón, y es un trabajo súper profundo en el que va a haber un cambio vibracional interno en nosotros mismos, el reconocimiento de nuestra propia sombra, pero desde un sentido amoroso, desde liberarnos. Nosotros siempre tenemos como muy claro que tenemos que liberarnos de los juicios, de las culpas, de los prejuicios, pero lo manejamos todavía muy en parte mental, la gran mayoría de la humanidad. Lo que sucede el día 23 es que va a haber un pequeño empuje, una pequeña sintonización de estas energías dragón que yo les hablé antes, y que nos van a dejar como muy bien parados para enfrentar el 29, porque el 29 va a ser un día muy pesado, donde tenemos que encontrar nuestra maestría divina, nuestra propia interioridad. Entonces, en base como a este ciclo, y para lo que a mí en Tandor significa el día de hoy, que es un día de tranquilidad, de mirar hacia adentro, de agradecer la experiencia, llega este mensaje. El tipo de magia que yo practico, yo practico la magia más bien sin elementos, en la línea, yo no le coloco coloridad a la magia, porque la magia depende de la intención y del corazón del mago, y depende de eso uno verá qué color mágico puede tener. Y de lo que yo enseño, enseño de lo que es magia celta, porque me gusta mucho por el tema en que conectas con los elementos. Ahora, lo enseño desde un punto de vista como herramienta mágica, porque el poder es de nosotros, no de lo que viene de fuera. Pero me gusta más porque la energía femenina es muy valorada, muy bien utilizada desde el punto de vista de la magia celta. Por ahí me voy un poco, respondiendo que veo una pregunta ya en el escrito. Ahora, el otro día, bueno, estábamos conversando, a mí me llegó un mensaje, yo les había leído un trocito, y lo tenía aquí en mi blog de notas, y ahora lo tengo otra vez, y lo puedo leer. El mensaje dirá el siguiente. Estás en un momento de ser tu propia vibración, de ser tu partícula, de ser el inicio del inicio, de ser todo lo que eres en tu esencia absoluta y omnipresente. Hoy es un centro, un centro de un inicio de cadena. ¿Esto qué quiere decir? Hoy te vas a reconocer como uno con el infinito, como lo que fuiste antes de ser, como el caos original y como lo que antes del caos hubo. Te vas a convertir en un extensor de luz. Los extensores de luz se convierten en sus propios maestros, reconocen su multidimensionalidad, reconocen que son parte de una gran red, donde el tiempo, del no tiempo, no les produce nada, se mueven a través de cada uno de estos planos y dimensiones. Desde hoy comenzarás la posibilidad de crear en forma infinita. Extensor de luz, recuerda este concepto. Eres todos y todos somos sin excepción lo más importante. ¿Por qué? Porque tú, nuevamente te lo repito, eres el todo. La energía te va a hablar a través de lo que tú eres, vibraciones, frecuencias, ondas, pensamientos, liberándote de paradigmas, liberándote de creencias. Comenzar a escuchar esa fuente inagotable del Dios que tú eres es muy importante. Nada nuevo surge desde afuera, todo surge desde adentro, desde tu propia luz, de portar tu propia luz, de inhalar y exhalar. Tu propia divinidad vas a iluminar. Iluminarás desde la calma, desde tu gran respiración, inhalarás desde el hermoso espacio en el que tú vives, o sea, desde tu corazón. Serás un observador y un observador. Observarás el gran silencio y crearás desde el amor. El amor incondicional crea por flujo, no por intenciones. Y por lo tanto, estás hoy, en un momento de desprenderte. Recuerda que te lo hemos repetido. Equilibrio, contemplación, desapego, desprendimiento. Sin juicio, sin valoraciones, sin arrepentimientos. Simplemente, es vivir el momento, el presente, el aquí y el ahora. Lo has hecho durante miles de años y muchas veces has repetido la historia. Hoy tienes todo el poder para generar el cambio. Escucha tu corazón. No escuchas nada afuera. Porque cualquier ruido puede desviarte de tu verdadero propósito que es tu propia creación interna. No lo olvides. De adentro hacia afuera. Lo nuevo nace de adentro. No vamos a coger tu mano, no vamos a empujarte para que despiertes. Vamos a ser siempre respetuosos de tus tiempos. No sigas a los demás. Sigue a tu propio ritmo. No generes frustraciones. Tú puedes salir adelante. ¿Y qué es el adelante? Es vivir el presente. Día a día, minuto a minuto. Lo que hoy eres reflejará tu mañana. No pienses en más. Tú eres todo, único, absoluto. Rodeado de estrellas, naciste de estrellas y estrellas de ar. Ese era el tercer. ¡Ufioso! Pueden alzar su micrófono si quieren hablar algo. Muchas gracias, Maíz. Iba sonriendo todo el rato porque es exactamente lo mismo que me han estado diciendo a mí. Así que gracias por confirmarme. Bueno, entonces, en base a eso, ya que uno es todo y uno, desde ese punto de vista vibracional y empoderado, siendo observador y observado, podemos tomar ciertas medidas para mantenernos bien, energéticamente lo más equilibrado posible, no dejar que nos afecte todo este egregor planetario que está lleno de cosas muy de miedo, muy negativa. Y para eso, aquí yo anoté algunos datos. Partiendo por lo más simple, que es un poco basado, como les decía yo, en la parte mágica, en la parte más de herbolaria. Y para que nosotros podamos mantenernos y absorber de mejor manera todas estas energías que están entrando, tenemos que tener un campo áurico más bien limpio, despejado. Y para eso, datos de baños de limpieza y protección áurica, limpias y proteges, que les tenía aquí anotaditos. Por si los quieren, yo si no se los puedo anotar y se los mando en un apunte, pero tenemos baños súper simples que nos mantienen a nosotros energéticamente en alto que incluyen siempre sal marina. La sal marina súper importante. vinagre. Aparte del vinagre, dentro de las hierbas de limpieza que ustedes siempre pueden tener a mano en su botiquín herbolario, laurel, romero, salvia. Dentro de la línea mágica, uno siempre dice coloque y use las hierbas impares. Una, tres, cinco, siete. ¿Por qué? Porque siempre se considera desde el punto de vista mágico que lo impar te lleva a la neutralidad. Ese es un concepto que dentro de magia, por ejemplo, con tres hierbas haces un femenino, un masculino y un neutro y eso te limpia. Después pasas que tienes dos que hacen femenina, dos hacen masculina y una quinta que hace un neutro y con eso te neutralizas. Tienes siete iguales, tres femeninas, que es masculina y una neutraliza y así va, sumando porque dentro de la hierba nosotros tenemos hasta los baños de 21 hierbas que son normalmente utilizadas para las mujeres en cuarentena cuando después de tener bebés. Entonces, dentro de esto, las hierbas básicas de la triada básica para una limpieza y un baño siempre son el laurel, el romero y la salvia. ¿Cómo se prepara? Lo básico. Por cada litro de agua agrego siete hojitas de laurel, un puñadito de romero que haga el tamaño de mi mano izquierda y tres hojitas de salvia. Yo las coloco en un litro de agua, las pongo a hervir, desde que da el punto de hervor dejo hervir tres minutos, saco del fuego, dejo enfriar y agrego tres cucharadas de sal marina, se revuelve con una cuchara de palo y en sentido del reloj siete veces y puedo o no agregar un chorrito de vinagre. Hay personas que no les gusta el vinagre, pues no lo coloque. Si no le molesta el vinagre, vinagre manzana normalmente, coloca una cucharadita de vinagre. Estos baños puedes colocarlos en la bañera o te das una ducha normal y con una esponjita te pasas este líquido que has preparado. Eso sí, que no te tienes que secar con toallas, te tienes que esperar que se seque el cuerpo solo, esperas unos quince minutos y luego te enjuagas con una ducha normal para que pueda ser absorbido a través de piel todo lo que es la imprenta energética de la planta. Otra forma de limpieza o un baño de limpieza y cuando yo me siento con mi energía bajita y tengo que elevar la energía, en vez del laurel coloco clavos de olor, siete clavos de olor en vez de siete hojas de laurel y eso hace que uno ande como muy power, por lo tanto no es un baño bueno para hacer cerca de la noche porque si no te vas a pasar la noche despierto, es como para hacerlo temprano durante el día porque si no realmente se sobrepasa energéticamente con estos baños y después tenemos un baño que es para los bebés para los niños hasta los hasta los diez, doce años más o menos porque los niños algunas veces presentan reacciones energéticas y dérmicas con estas con estas hierbas porque son muy fuertes entonces para los bebés ¿qué es lo que se coloca? primero se duplica en vez de un litro de agua son dos y en vez de colocar clavo o laurel se coloca lavanda y el procedimiento es exactamente el mismo dentro de los baños de limpieza no varía mucho el procedimiento siempre es importante sí que es del cuello hacia abajo no se toca el chakra corona cuando uno coloca en el pelo y aparte que a algunas personas no les gusta colarlo entonces aparte que te quedan las ramitas medidas en el pelo el chakra corona suele desequilibrarse un poco con estas hierbas entonces siempre es importante el cuello hacia abajo hacia arriba ¿sí? el baño este para los niños está a los doce años son dos litros de agua lavanda ¿solo lavanda o se le colocan todo lo demás? no es la lavanda romero y salvia si no tengo romero y salvia bueno lavanda no más sal y vinagre sal y vinagre ahora si yo no tengo las hierbas pero tengo los aceites esenciales tres gotitas porque puedo no tener laurel por ejemplo pero tengo el aceite esencial tres gotitas de aceite esencial de laurel cuando ya enfrió el baño o sea lo coloco cuando voy a colocar la sal si es aceite esencial lo que voy a colocar es cuando ya enfrió lo que antes herví en hierbas en este caso específico de nuestro virus conavida como habíamos quedado que le íbamos a poner el covida puedes hacer un baño que lleve sal tres cucharadas una cucharada de bicarbonato hojitas de eucaliptus hojitas de menta y o lavanda el eucaliptus y la menta son los más importantes la lavanda pudiera faltar y pudiera que no importa que no sean tres hierbas porque es por emergencia entonces le coloco doble cantidad de menta o doble cantidad de eucaliptus de la misma manera puedo poner a hervir en agua eucaliptus con cáscara de limón y esa agua la ocupo como spray por toda mi casa y va a ayudar a que el virus pase a mejor vida porque el eucaliptus es el asesino número uno del virus covida luego teníamos yo anoté aquí en gemas las gemas cómo usarlas tres gemas son súper importantes tener en el botiquín para el sistema inmunológico que te sirven en realidad para cualquier tipo de enfermedad y para las autoinmunes también sirve mucho tenemos el jaspe sangre o sanguinario que el nombre con el que uno normalmente lo conoce es heliotropo heliotropo tenemos el rubí que es un poco más difícil de conseguir que el heliotropo tenemos el cuarzo turmalinado con esos tres cuarzos yo puedo trabajarlos a nivel de colocarlos sobre mi cuerpo unos diez minutos en el día o prepararme un elixir para tomar cuáles son las mejores agüitas en caso de que yo prepare un elixir puede ser el agua de sol del hoponopono agua de luna que normalmente siempre hay un botiquín de bruja agua de lluvia o el agua mineral antes que no tenga ninguna de esas tres y no tenga tiempo para solarizar un agua mineral cualquiera donde coloco una puntita de bicarbonato de sodio como el cuarzo turmalinado no se puede colocar directo en el agua el elixir se prepara de la siguiente manera ustedes toman una fuente bajita que no sea muy alta dentro de un vaso de vidrio se coloca el cuarzo turmalinado y ese vaso de vidrio adentro de la fuente y se coloca el heliotropo y se coloca el rubí si yo no tengo rubí no importa ya el rubí puede quedar un poquito afuera y me sirve un cuarzo rosa entonces tú colocas el agua en esta fuentecita obviamente que el agua no entre dentro del vaso que tiene metido el cuarzo turmalinado esperas 24 horas y ya tienes listo un elixir que sirve para cualquier enfermedad para que tu sistema inmunológico se refuerce dura hasta 72 horas la vibración de esa agua si la mantengo en el refrigerador ideal que me la tome en ayuno y antes de dormir un vaso de 100 ml en la mañana unos 100 ml en la noche y en caso que tenga necesidad de tomar algo más bueno solito mi cuerpo me va a decir toma que doble vaso de agua y yo me lo tomaré ya eran 72 horas de la combinación de esta agua si la guardo en el refrigerador ahora también yo puedo ocupar estas gemas sobre mi cuerpo donde me las coloco aquí a la altura del timo verdad que les dije 10 minutitos sobre el timo y o sobre el hígado normalmente es bueno colocar al mismo tiempo en timo y en hígado generando un puente porque el que más trabaja dentro de todo aparte de nuestro cerebro nuestro sistema nervioso central es el hígado el pobre hígado siempre necesita socorro y ayuda entonces colocar una gema al mismo tiempo que estás colocando otra aquí en el timo también te va a ayudar a mejorar a sentirte bien y en el fondo estás diciéndole al hígado hígado mira dedícate un poco más aquí a desintoxicar el cuerpo no hagas tantas otras labores porque necesito enfocar mi energía en sanar si es que estoy enfermo y si no estoy enfermo en fortalecer mi sistema inmunológico otra receta que es muy buena que yo sé que pueden haberle escuchado alguna vez por ahí es el uso de la agüita florida uno en la agüita florida puede comprarla en las farmacias o en en las tiendas esotéricas venden pero yo les voy a dar la receta que la tengo aquí para que uno la haga en casa a lo más natural posible y no necesitas ir a comprarla nada más que no hay que tener paciencia porque hay que esperar uno un poquito de día tengo mi agüita florida existen varias recetas la que yo hago lleva naranjas pomelo limón romero aquí les voy a dar los datos necesitamos un frasco de estos donde uno coloca mermelada o haces de estas frutas en conserva estos frascos de vidrio grandes con tapa son ideales igual puede ser una jarra de vidrio pero tendrías que tener algo con que taparla puedes poner un textil un género amarradito con un elástico arriba para que circule un poco de aire eso también es bueno para preparar el agua florida en realidad yo prefiero taparla herméticamente al vacío ¿ya? entonces ¿qué es lo que necesitamos? limón del que vamos a ocupar solo la cáscara un limón un pomelo que también vamos a ocupar la cáscara una naranja solo la cáscara una rama de canela más o menos grande de unos 10 centímetros puede ser hierbabuena si no tengo hierbabuena me sirven 7 hojas de menta unas ramitas de lavanda si no tengo lavanda y tengo el aceite 7 gotitas se colocan todas estas dentro de este frasco o la jarra de vidrio agrego 3 cuartos del frasco o de la jarra de vidrio agua puede ser un agua mineral aquí en realidad da lo mismo el agua porque encima voy a llenar lo que me queda de espacio o sea ese cuarto de frasco con alcohol de 96 y lo tapamos bien cerradito y se guarda de 21 a 28 días en un lugar sombreado a una temperatura normal el agua florida pues tú la pasas por colador y la dejas en una botellita de spray si quieres si la vas a rociar y si no la guardas en otra botellita y esa botella siempre se conserva así lejos de que le llegue el sol en forma directa dentro del punto de vista energético el agua florida sirve para energéticamente limpiar tu aura limpiar tu casa si llega alguien a tu casa de visita y disimuladamente quiere que le tiras aguitas floridas encima le limpias el campo áurico a la persona puedes colocar unas gotitas por ejemplo en un agua que tú quieras limpiar el piso y te ayuda a limpiar energéticamente el piso la casa todo puedes untar paños y humedecerlos con el agua florida y limpiar todo lo que tú quieras en tu casa sobre todo marcos de ventanas marcos de puertas porque con eso haces un filtro energético puedes utilizarlo como perfume si quieres eso también atrae y sube tu vibración hacia la parte más de la prosperidad si colocas unas gotitas de agua florida en un frasquito o en una botella una botella esta de agua mineral de pimiento por ejemplo y le colocas unas 10 gotitas de la aguita florida y echas un citrino adentro tiene una bebida energética mejor que las de encuentras en el mercado mejor que las Powerade o todo ese estilo son súper buenas para que uno energéticamente esté mejor si hay personas que por ejemplo tienes caspa te puedes colocar unas gotitas de esa agua florida en tu champú normal que tú usas y ayuda a la disminución de la caspa en las mañanas un vasito de agua con unas gotas de agua florida ayuda a mantener la presión baja por ejemplo si tienes la presión alta te ayuda a que tu presión se regule si te pita un insecto agua florida sobre la zona que te hayan picado y va a ayudar a disminuir tanto la picación como el desinflamatorio si son 10 gotitas en los 500 ml de agua Van Mayra ¿podrías repetir eso para la presión? en la mañana tú por ejemplo en un vaso que sea unos 100 ml de agua que puede ser cualquier agua tú agregas unas 3 o 4 gotitas de esta agüita florida que tú fabricaste y te ayuda a bajar la presión es más si tú por ejemplo tienes problema de presión alta te puedes tomar una infusión de cáscaras de limón y le agregas una gotita de agüita florida y te anda estupendo te ayuda bastante Oye Mayra y el agua florida que se compra esa esa es el agua florida claro esta agua florida no es mala pero tiene conservantes normalmente le colocan algunos conservantes no naturales para que no se descomponga entonces no es muy beneficioso ingerirla pero si te cumple las otras funciones para limpieza el hogar limpieza el campo áurico eso sí pero no te lo recomiendo para ingerirla mejor fábricala en casa además que es fácil si hay que tener paciencia no ahora cuenta la leyenda que funciona aún mejor si la casca de limón la cascara de naranja y la cascara de pomelo las cortas en nueve partes antes de echarlas al frasco de vidrio cuenta la leyenda bruja y cortaditas en nueve partes es más potente la costería ahí yo eso no sé no he notado mucha diferencia en realidad pero igual lo he probado que más anoté aquí como cosas importantes ah ¿cuánto dura esto Mayra? ¿hmm? en el frasco ¿cuánto dura? ¿hay que ocuparlo rápido? a ver si se mantiene a la sombra por ejemplo dentro del refrigerador que se puede mantener bien que puede durar hasta tres meses así ok pero normalmente uno lo usa harto entonces como que no alcanza a darle más tiempo de extensión en el consumo yo por lo menos la uso bastante entonces generalmente fabricando agua florida y acá es tan difícil encontrar por ejemplo pomelo cuando encuentro pomelo vuelve de locas o no es lo viable es una fruta que no es fácil de pillar una duda que hubo una cosita que no escuché bien porque se cortó cuando está preparada se deja en la sombra pero cuando antes de colar ahí se deja el sol que eso no lo escuché bien no, no a la sombra siempre a la sombra hay que evitar que le lleguen los rayitos del sol porque si no se va a descomponer su esencia esta es una de los poco preparados que el sol no potencia su función normalmente uno siempre dice mira unas horitas de sol te van a potenciar energéticamente con el agua florida no la verdad es que no es recomendable pierde poder vale y la otra pregunta gracias no me quedo claro si al final también lleva una ramita de romero o no sí puedes colocarle romero vale gracias ahí eso es a gusto del consumidor sí a ver qué más en casa fue lo mejor a mí me gusta el romero de hecho de repente andar mordisqueándole es fuerte Brian quizás teníamos un vivía en el norte en San Pedro Atacama y teníamos un arbolito de romero bien lindo y se le empezaron a desaparecer las hojas y le pregunto a la nana que estaba en la casa y me dijo no lo que pasa es que el rasta era un chico que iba para allá a la casa mi hijo se la fuma bueno es que se fuma el romero con la manzanilla el romero con la manzanilla se la fuma la verdad lo dejó pelado el árbol bueno a ver que otra cosa más había notado para las que usan flores de Bach o tienen flores de Bach en casa para prepararse o uno puede mandar a hacer también un preparado hay un preparado súper bueno para esta contingencia en realidad para que uno no vibre con susto pero es como super power lleva a ver estrella de Belén a ver primero de un frasquito de 30 ml porque eso normalmente es lo que uno tiene como para preparar ¿cierto? ya entonces serían tres gotitas de estrella de Belén tres gotitas de Mimulus tres gotitas de Clematis y tres gotitas de Walnut esto lleva solamente agua no le agregamos ningún alcohol ni brandy ni whisky ni nada ni tampoco gotitas de vinagre porque algunas personas le colocan vinagre si quieres dárselo a los niños puedes agregar un poco de esta granadina o de estos jarabes para preparar jugos que hay concentrados le puedes agregar un poquitito para darle un sabor más agradable ahí como para engañar ¿cómo se prepara esta? entonces tú llegas mezclas tus tres gotitas de cada una llenas con tu agüita la tapas con tus dos manos te concentras y visualizas que es para eliminar los miedos para vibrar en amor te quedas ahí un buen rato y luego le pegas en el potito 44 veces y con eso vas cada golpecito es una carga hasta llegar al 44 frecuencia 4 te vas en esa concentración es más fuerte que el rescate y puedes tomar cuatro gotitas cada seis horas el primer día y después volvemos a lo normal que serían cuatro gotitas cuatro veces al día para los niños de ocho años en adelante puedes hacer esto que yo les decía de ponerle un saborcito de granadina o algo para que se lo tomen para los niños más pequeños no es muy recomendable su consumo pero sí puedes disolver esta botellita de 30 ml en un spray o en una botellita de spray de 100 ml y rociárselo sobre su cuerpecito a los bebés sobre todo en los niños pequeños bañarlo en el spray ya lo van a asimilar de mejor manera que tomándoselo y tampoco va a ser tan fuerte para ello ¿ya? esto la verdad es que si uno lo consume yo creo que en una semana ya te estás echando el spray pero esto para este tipo de situaciones muy muy de energía ambiental de pánico de miedo aunque uno no esté en esa sintonía pero te sirve muchísimo más para reforzar todo tu campo magnético y así como lo que camina como a mí no me pasa nada por el mundo me ponen una actitud súper power ¿ya? ¿qué más había notado yo? hay una fórmula que es súper buena esta lleva vitamina D son puede ser una de estas botellas de 500 ml y le agregas una cápsula o una pastilla de vitamina D de 500 miligramos bien molida dentro de la botella y agregas dentro un ciprión y eso lo dejas al sol como agüita de sol y luego tú te lo puedes beber va a mejorar tu propia absorción de la vitamina D porque nosotros estando tanto encerrados nos está faltando sol entonces nos va a ayudar también a que todos nuestros procesos estén bastante más estables la poca energía del sol que estamos recibiendo la podamos absorber de la mejor manera posible y eso también hace que nuestro sistema inmune vaya más a alto porque hace que nuestro quino funcione mejor entonces ese es un dato ¿qué más podemos tomar para acompañar? equinacea la equinacea es una hierba muy buena para ayudarnos también a mantener nuestro sistema en alto y bueno como es en este caso es el COVID equinacea por ejemplo con miel con miel y unas gotitas de limón perfecto si alguien ya tiene el virus que tomara equinacea con miel y limón y jengibre ayudaría bastante en su recuperación Mayra había escuchado que a través de una canalización de una chica le preguntaron en relación a la tecnología no sé si la tecnología 5G pero pero lo que estaba sucediendo hoy y con como con este bombardeo electromagnético que se está teniendo que que la mica era era un mineral muy bueno como para bloquear toda esta toda esta energía que está como entrando así de bloqueo mira para este tipo de energía de bloqueo sobre todo de la 5G lo ideal sería tener un orgón de buena calidad para ponerlo alrededor si es para consumir selenio la lepidolita y el cuarzo turmalinado son gemas que tú puedes tener como protección y que te ayudan a hacer una barrera de los desequilibrios electromagnéticos la que le llamas tú la turmalina es esa cristalizada la que el cuarzo turmalinado es el cuarzo que tiene adentro como unos rayos negros de turmalina no tengo ninguna mano ahora pero es un cuarzo normal que tiene trazas de turmalina adentro ah ya no lo ubico ese yo ubico la turmalina que es la piedra esa que es como bien sí la piedra negra la piedra negra que como raya sí es triada lo que pasa es que la turmalina nos puede servir como un protector energético de bajas energías malas energías parásitos energéticos entidad filtro si vamos a lugares que están muy contaminados de energía y mala onda para eso no sirve pero electromagnéticamente tiene que estar incrustada dentro de un cuarzo y o lo que puedes hacer es que tomas una bolsita de estas de joyería bolsita roja idealmente o verde colocas un trocito de turmalina y encima le colocas trocitos de cuarzo normal y la andas trayendo porque la turmalina sola no va a funcionar contra las 5 ojeles ni el cuarzo solo juntos o sea ideal sería que tuvieras el trozo que ya viene con la turmalina adentro y si no la verita mostrando a ver a ver lo puedes acercar más a la cámara si a ver ah si esa la consulta es una otra no a ver el console muestra el tuyo no la había visto nunca ese es que es que para esas cosas ya lo tenía hace años que lo tengo estaba preparándose Mayra buenísimo y es la piedra de carbón esa negra esa piedra esa típica que se pone en el refrigerador bueno no esa sirve para limpiar a nivel micro bacteriano esa es antibacteriana y también ayuda es fungicida de hacer mata los hongos pero no te protege de el electromagnetismo aquí Isabela dice preparar antenas taquión si de hecho si queréis os propongo si tenéis un vasito de agua cerca os preparo un elixir a todos taquión y luego lo volcáis una botella grande para ir compartiendo con la familia esa es una buena idea y después Lili dice para avisar a la gente que el próximo día tengan sí a mí me parece buena idea lo voy a apuntar aquí porque no se me había ocurrido así que lo voy a dejar anotado Isabela lo puedes hacer para el día el día que te toque también podrías el día de enseñar todos una botellita y la preparo y explico cómo ir duplicándola porque claro no todo el mundo está iniciando esa energía y no se puede prepararla porque si se está iniciando esa energía yo por ejemplo estudié reequitación sé que hay otras formas pero no lo puedo explicar porque no lo conozco igual algún compañero en que podemos preparar por ejemplo a lo mejor yo por ejemplo en casa donde están los fusibles pues pongo una pegatina y la preparo como antena de atracción para que el efecto de donde están ahora que hablas de la pegatina hay un se quedó pegada no te quedaste pegada Isabela no se entendió te quedó en la pegatina te quedaste en la pegatina pues lo demás no se vale lo repito no me había dado cuenta estaba poniendo un ejemplo en la caja de fusibles no sé si se dice igual cuando se entra en casa detrás de la puerta que hay esa caja donde cuando salta la luz y todo eso por ejemplo lo que hice fue prepararla como antena de atracción para que esa energía no me afecte tanto por poner un ejemplo si alguien tiene una antena de telefonía cerca de casa pues por ejemplo a veces por la pintura de esa pared donde le entre o el cristal del vidrio siempre buscamos así formas efectivamente pues por ejemplo donde está el ordenador yo también tengo turmalinas y todas estas cosas pero claro pues una pedrita pequeñita bueno esta es un cuarzo rosa igual tampoco tiene tanta fuerza entonces muchas veces el proyectarle piedras en etérico o antena de atracción hacen que irradie más energía por ejemplo por dar así más ideas a mí es que me gustan mucho las cosas que comentan May porque soy muy... Mira sabes que no es una mala idea hacer la antena de atracción y así como en estos cables que todos tenemos de cachureo en la casa cables de cobre tomamos un cable de cobre le damos la forma del infinito lo ponemos en algún lugar y lo podemos potenciar tal como tú dices y ahí tenemos pero perfecto porque tienes el infinito del cobre y vas a tener la antena ahí está la funda del teléfono móvil exacto muy buena idea veo aquí alguien dice chunguita el cristal el terrajer sí la chunguita también es buena de hecho yo ando trayendo una colgada pero esta esta tiene germanio lo que yo les contaba la otra vez es que yo uso mucho esto que se llama la tecnología escalar cuántica porque acá se usa mucho entonces embarazes chunguitas germanio volcanitas y ahí uno se maneja pero pensando en cosas que comúnmente encontramos más fácil buena idea la de la chunguita acá también se vende en molida para que uno pueda disolverla en agua sí perdón mi ignorancia pero ¿qué es la chunguita? la chunguita es una piedra es una piedra de origen más bien volcánico mira yo te voy a mostrar aquí este medallón parece de carbón y con las chunguitas aparte que es una piedra barata no es una piedra cara la chunguita entonces uno puede fácilmente acceder a ella la puedes ocupar cerca del cuerpo debajo de la almohada por ejemplo en la noche puedes colocar sobre el router de tu internet para que esa energía se filtre tienes por ejemplo acá encuentras tenemos pirámides cuadrados porque para que expandan toda la casa uno se pone un poco fanático tienes la molida que uno la disuelve en agua y te la vas bebiendo es primera vez que la escucho no la he escuchado a lo mejor lo has oído como chunguit porque también se le llama así y también se le llama chunguit pero es súper práctica la verdad es que muy útil volcanita también sirve mucho que esta típica piedra negra chiquitita porosa uno encuentra ahí en los recuerdos típicos de playa que te venden o en Rapanubi es muy normal collar de volcanita también te sirve pero energéticamente absorbe menos que la típica entonces ahí tenemos otros absorbentes de 5G o de cualquier tipo de fisura porque también nosotros podemos tener en nuestro hogar las fisuras que van bajo tierra esas también nos producen el desequilibrio electromagnético y nos pueden enfermar por ejemplo en una casa que está construida sobre una grieta o una fisura esa parece turmalina la de María Eugenia esto me dijeron que era de origen volcánico lo hicieron en artesanía en la zona de Villarrica y Pucón no la muevas igual de obsidiana esa es una vulcanita ah sí ahora sí ¿qué es lo que es esto? vulcanita vulcanita sí ah ya no es chunguita no la chunguita es menos porosa ok ya y ¿qué más? ¿qué más? perdona Mayra ¿cómo se llamaba tu colgante? ¿cómo se llamaba esa? esto se llama tecnología escalar cuántica ya pero pero el material esto es germanio chunguita ¿esa es la chunguita? sí esto tiene chunguita pero tiene germanio al mismo tiempo por eso es más compacta y por eso está tallada mira yo le tengo aquí tallado apá a ver si se ve si tú ves ahí tengo tallado unos cuantos nombres de dios y está el arcángel metatrón y por detrás tengo geometría sagrada arriba en la punta está el cubo metatrón y para abajo están las otras el decosaedro el izucáedro y todas las otras ¿tú lo grabaste? claro porque uno puede mandar a grabar lo que pasa es que acá hay una fábrica esta tecnología escalar cuántica es japonesa en realidad pero tiene una filial acá en netherland y tú puedes mandar a grabar algunos modelos entonces así como echando a perderse aprende yo mandé a ver si me podían grabar esto y quedó bastante bien pero ahora parece que les gustó el modelo y lo venden como que se quedaron con el modelo el otro día lo vi que lo ofrecieron por internet entonces ahora hay otras tecnologías porque esta por ejemplo te aguanta o te protege hasta seis mil u ocho mil megahertz de frecuencia hay unas que protegen hasta diez mil y catorce mil y esas incluyen oro blanco entonces se ven un poco más brillantes y todo esas necesitamos el fruto la abundancia oro blanco ese me gustó entonces y fíjate que tantas caras no son comparado a no sé por dos años atrás ahora están a precios bastante accesibles y son buenas yo noto las diferencias normalmente yo no uso muchas cosas porque siempre las pierdo pero noto la diferencia energética cuando me pongo esto uno la puede buscar por chunguita o con germanio por internet puedes buscarlo como tecnología escalar cuántica así te va a salir si tú buscas chunguita sola escalar cuántica escalar escalar yo estaba tecnología estelar mayra anótame una mayra me lo traía me lo traía en directo de play por amazon la tecnología ocupada para los litios de la de la ¿cómo se llama? de la ay ¿cómo fue el nombre? de esta chica española de los litios que le compramos en el que ayúdenme Arminda 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 ¿es similar la tecnología? mira la verdad es que un poco estos últimos dos años está más avanzada hasta hace dos años atrás estaban como a la par yo creo pero en estos dos últimos años la tecnología escalar se ha repuntado es que acá hay cosas hasta acá más con tecnología escalar hay como una cantidad impresionante de productos que se han creado y yo he notado la diferencia porque yo tengo por ahí uno de esos litios y se me va a dar la diferencia esta está más potente ahora el litio o la lepidolita que se las nombré antes también es un buen protector ¿cuál es el problema que tiene en contra la lepidolita natural? que como se va descascarando según va trabajando si trabaja mucho llega un punto en el que a uno ya se le desaparece su lepidolita porque la tapa van saliendo entonces queda uno con la nada de tiempo pero igual es muy buena para utilizarla ¿quién más pudiéramos conversar porque en un ratito más me tengo que ir a armar los videos de la meditación bueno yo creo que si nos puedes mandar después al whatsapp ¿tú lo tienes apuntado eso? bueno en mi blog de notas tendría que buscarlo y ordenarlo pero aquí anoté a manopla lo que me bajó el otro día pensando qué pudiera hacer anoté pero los traspaso porque si no voy a perder esto en mi desorden pero si no tienes tiempo le puedes sacar una foto a su mismo y lo mandas al whatsapp como para reforzar o sea yo creo que la mayoría no vas a entender mi papá escribo horroroso lo siento si es con una traducción de papiro bueno si puedes mandar tus apuntes que tienes al whatsapp sería bueno para poder guardarlo porque yo creo que anotamos todo así algo eso es lo amor dice amor lo único que sé no en los puntos de la acupuntura tenemos unos puntos que forman lo que se llama triangulaciones esto es parte de una técnica de sanación que se llama ICIR ya y las triangulaciones en el fondo es conectar tal como lo dice su nombre triángulos perfectos y estratégicamente ubicados en el cuerpo que fomentan ciertas actividades de ciertos órganos y para nuestra protección emocional hay un triángulo que es súper bueno y es súper simple de hacer el ejercicio pero hay que hacerlo tres veces al día todos los días hasta que uno se sienta bien y es que con los dos deditos de la mano derecha dos deditos uno femenino y el otro masculino con los dos deditos uno coloca sobre tu chakra corona lo colocas ahí un rato hasta que tú sientas como energéticamente tus deditos van recibiendo la energía cuando ya sientas esa energía con tu mano izquierda vas aquí hacia el huesito de la mandíbula ahí ahí uno puede mover la boca y se encuentra ahí y te quedas ahí un rato sintiendo como se conecta en línea ese punto con tu chakra corona una vez que uno siente esa energía bajas los deditos del corona a la mandíbula al frente y ahí te quedas vas a sentir la pulsación vas a sentir como eso se va conectando y esto lo hace uno tres veces en el día y cuando ya estás listo es decir cuando bajaste de la corona aquí a la mandíbula y cerraste como el triángulo te aprietas aquí en este punto bajito de la nariz y te repites amorosamente guardar ¿por qué? ¿por qué? porque estás activando un triángulo que normalmente no ocupas y que energéticamente a ti te protege de las emociones externas para que nosotros no seamos tan esponjas de los sentidos y de las energías que puedan bajarnos energéticamente a nosotros y sobre todo desordenar nuestra mente entonces para estos tiempos y tú se lo puedes hacer a tus hijos o a tus niños pequeños si tienes tú puedes hacer ese mismo impresionándole estos mismos puntos entonces de chiquitito su triángulo va activado a diferencia nuestra que tenemos que ser súper insistentes hasta que ya que es bien grabado entonces la idea es sentir porque nosotros dentro de la mano tenemos cierto un chakra aquí en la palma y cada uno de los deditos tiene sus propios mini chakras entonces energéticamente tenemos que activarlo y tenemos todo un sistema electromagnético ocupémoslo entonces eso es súper práctico de hacer entonces eso lo había anotado así como dato final ¿con qué mano cerrabas bajo la nariz? derecha con la misma que partiste en la corona parece que anoté todo ah bueno y en infusiones a beber porque nos bañamos pero no las tomamos las infusiones herbales que son muy buenas para este proceso y sobre todo para ayudarnos a a desintoxicarnos energéticamente como físicamente tenemos para el hígado dientes de león cardo mariano o boldo para los riñones que es importante mantenerlos bien tenemos la cola de caballo la equinacea o una hierba que no sé si habrá en otras partes pero en Chile se encuentra que se llama sanguinaria y para los pulmones y es muy importante igual que los tengamos ahí poderosos puede ser tomillo eucalipto pudieras tú hacerte una infusión que incluya una hierba de cada una y así cubres en una sola infusión los tres órganos más importantes que nos están en este momento ayudando con nuestra desintoxicación y nos mantienen bien entonces puedes hacer por ejemplo diente de león con equinacea y tomillo y ahí te tomas una infusión calentita perdón dijiste diente de león equinacea y tomillo si no tuvieran tomillo porque no en todas partes se encuentra sirve el orégano como reemplazo a mí no me gusta mucho el orégano en una infusión lo encuentro cargoso pueden endulzar con miel no hay ningún problema con eso o sea o sea estamos protegidos por fuera hay hay de todo aquí tienes protección total en los vidrios si te quieres poner bruja tiras sal detrás de la puerta con romero y pones la escoba y no te viene ni a ver dicen dicen en magia eso se suele recomendar por ejemplo cuando uno tiene visitas indeseables y se va la persona que uno no quiere que vuelva a visitarlo se tira sal en el suelo y tú barras la sal en dirección a la puerta visualizando que no quieres que esa persona vuelva agregas un poco de romero sobre esa sal y lo dejas 24 horas y energéticamente se genera un escudo de visitanocrata las personas que me mandan volver energéticamente se recibe el mensaje o la escoba hecha de la puerta ¿no? más o menos pero la escoba hecha de la puerta no es tan efectiva como barran con la sal y el romero ahí yo conozco unas cuantas que han aplicado con las suegras la técnica pero la suegra es más bruja así que debe aplicar otra cosa mejor bueno depende otra cosa que por ejemplo nos sirve para mantener la armonía porque no sea ya pero acá los niveles de violencia intrafamiliar se han elevado de una manera desproporcionada ¿qué nos ayuda a mantener como la calma y las buenas comunicaciones dentro de casa quemar canela azúcar y cascaritas de ajo pueden colocar también hojitas de laurel para que el ajo no sea tan desagradable quemarlo pero eso si tú por ejemplo lo colocas en un pocillo en un saumador y lo dejas sobre la mesa que se come genera energéticamente un equilibrio y una armonía entre todas las personas que conviven en un hogar puedes repetir se coloca azúcar canela cáscara de ajo y puedes agregar laurel hojas de laurel ok y en la mesa ¿verdad? donde se come lo dejas sobre la mesa en la que se come hasta que eso se consuma los restitos con mucho amor y agradecimiento a la basura ¿o a la tierra también? no no en este caso no la tierra está demasiado sobrecargada nosotros nosotros vamos a tirarle la mala onda así que por ahora no no convierte en abono no a la basura es mejor por ahora yo no yo no sé yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta porque Mayra ya te tienes que ir ¿cierto? ¿a qué hora empiezas tú a las 19 de tu? ahora a las 11 pero como voy a usar esto del computador con el con la transmisión en vivo tengo que programar 20 minutos antes desde el programa porque no es como en el teléfono que uno aprieta a transmitir y uno transmite tienes que hacerlo con otro programa y necesito 20 minutos antes de tener todas las claves listas bueno les cuento Mayra va a transmitir desde Magenta ¿cómo se llama la página? Red Magenta desde la página Red Magenta de Facebook una meditación pero no es una meditación normal como ella sino que es una una entrada y después va a contar unos cuentos de memorias de Avalon sí es que mira la idea va a ser una sintonización de entrada con las energías de Avalon porque las energías de Avalon son son súper importantes hoy en día a ver desde el año 2018 la ciudad cristal de Avalon es la que está como se dice en buen chileno es la que la lleva es la que está jalando a todas las otras ciudades etéricas aéreas no vamos a hablar de las intraterrenas de las cristales etéricas y está generando la pulsación de la energía femenina sagrada y hoy con la entrada de la energía dragón la vibración de Avalon está asentando y en el fondo está equilibrando la densidad de la energía draco Inglaterra está haciendo una pega súper potente el día entonces la idea es un poco sintonizar con la agradable energía de Avalon yo les voy a contar entre medio unos cuentos de memorias de Avalon que son historias que no tienen que ver con las típicas cosas que uno escucha le caballerán que son historias de la vida cotidiana que no son muy largas pero de la segunda o tercera historia voy a canalizar la meditación a través de las energías dragón y merlín para sintonizar con la energía del día de hoy entonces es un experimento vamos a ver si resulta pero por lo menos van a escuchar historias entretenidas pudiera mandarle el link cuando empiece a transmitir ahí al grupo a whatsapp si por favor entonces ahí pueden entrar porque la idea era hacerlo también por youtube pero me castigaron en youtube por 24 horas en red magenta el camino de la espada la rosa y el dragón ese es el porque tiene varios pero en red magenta agartam agartam igual lo voy a sacar por la página oficial de agartam porque es más fácil encontrarla pero oficialmente es desde magenta hacia las otras redes es red semillas agartam no red magenta red semillas es la red con la que trabajo con los niños es red magenta agartam no red magenta agartam no está ahí lo compartió sabela ah ya red magenta agartam si si el camino de la espada la rosa y el dragón es la continuación lo que pasa es que en el buscador está solo como red magenta agartam ahí Merlin compuso una música que según él estaba ideal para la meditación un día yo la escuché y entre que me chirrió así que no sé si la voy a poner porque me anduvo descomponiendo un poco le dije que la enchule pero puso demasiado mira está Lili está preguntando si vamos a subir esta conferencia si Lili lo que pasa es que como están siendo muy largas entonces las tenemos que dividir y subir de a poco porque Youtube no permite más de dos horas mucho entonces estamos trabajando para usted YouTube ahora se ha puesto tan exigente antes era algo más simple ahora que los tiempos que el margen entonces la idea es a las 7 de la tarde de Chile lo tienes que el margen